Yo, escucha Ma y dímelo, el pueblo te abierta, este es niño, un caña. Esta es la canción del chucha a su madre, dedicado pa' los chucha a su madre, pa' que lo suenen como chucha a su madre, y se pegue de aquí hasta la chucha a su madre. Esta es la canción del chucha a su madre, dedicado pa' los chucha a su madre, pa' que lo suenen como chucha a su madre, Y se pegue de aquí hasta la chucha de su madre En el país hay un problema y en chucha de su madre Que no tiene hasta la chucha de su madre Que trabajamos como chucha de su madre Pa' recibir un sueldo y en chucha de su madre Cada cuatro años aparece un chucha de su madre Prometiendo como chucha de su madre Pidiendo votos como chucha de su madre Chucha de su madre, claro En la asamblea se chucha de su madre No hacen nada por ningún chucha de su madre Se olvidó de todos los chucha de su madre Se roba la plata y chucha de su madre Esta es la canción de chucha de su madre Dedicado pa' la chucha de su madre Pa' que lo vienes con lo que me pasó a la brisa En la asamblea decía que oye chucha de su madre Pero táctico a mí mismo es chucha de su madre Que ser negro no me llevan los chucha de su madre Y a los lejos se me acercan los chucha de su madre Me llegan pa'l cuarto los chucha de su madre Me asustan a la cuadro como un chucha de su madre Llego a mi casa y la chucha de su madre Esta es la canción de chucha de su madre Esta es la canción de chucha de su madre Dedicado pa' los chucha de su madre Pa' que lo suenen como chucha de su madre Y se pegue de aquí a todo y en chucha de su madre En este mundo hay un problema y en chucha de su madre Que no tiene que la chucha de su madre Una pandemia matándonos chucha de su madre Chucha de su madre Más que un poco de gente la chucha de su madre Los hospitales hasta la chucha de su madre La comida hasta la chucha de su madre La comida hasta la chucha de su madre Esta es la canción de chucha de su madre Dedicado pa' los chucha de su madre Pa' que lo suenen como chucha de su madre Y se pegue de aquí hasta la chucha de su madre Esta es la canción de chucha de su madre Dedicado pa' los chucha de su madre Pa' que lo suenen como chucha de su madre Sufriendo como chucha de su madre Llorando como chucha de su madre Trabajando como chucha de su madre Y echamos pa'lante como chucha de su madre Ya tú sabes Dímelo DJ Black Chucha de su madre Oye DJ Mike Bata la chucha de su madre Una lista que está más larga que la chucha de su madre Chucha de su madre DJ Mike pa' que lo sepa eso oye Pa' que lo sepa pa' que no la ocultes a nadie Yo estaba con el tele más terminado Chucha de su madre Chucha de su madre Chucha de su madre Y esta canción va para unas personitas que yo conozco Arriba los rigoles raza Les saluda el M Una novia yo tengo Es muy linda y risueña Pero tiene un defecto Es hondureña Es hondureña Cuando vamos al tianguis La comida le aqueja Pues no quiere frijoles No quiere queso Vieja perpleja Que le sirvan frijoles Que le sirvan taquitos Que le sirvan un caldo No no Con chorizo No no Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se la antoja la reina Que quiere la hondureña Ash O sea Un caviar Por favor No soy una chancha Pésima la comida Que dan aquí Y bailele con la chica hondureña Y el ritmazo del M Ella es muy cariñosa Y por eso me agrada Pero a ella le gustan comidas caras Comidas caras Cuando salimos juntos Siempre son discusiones Porque no quiere sopa No quiere queso Eso es de pobres Que le sirvan frijoles No no Que le sirvan taquitos No no Que le sirvan un caldo No no Con chorizo No no Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se la antoja la reina Que quiere la hondureña Ash Pues una milanesa O si tienen comida francesa Ash Esos frijoles son para los cuindos O sea Para los chonchos Hoy Don Martín Y llegaron Los príncipes De la cumbia Fusión 4 El charabiné Puro caramelo picante Y represento de San Marcos A Mochito Marquez El menor de los chorreados Echa el chucky Muchito Brinca de cuerpos Como dice Manuelito Como me mero Y Chimpaquichichimo Y de millón jodido Suena la cabito Y de chocorrón Vámonos memo Vámonos De descenso Ey 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 Desencarre Ey Palito Vamos todos a bailar pegado esta cumbia de Don Martín Vamos todos a bailar pegado esta cumbia de Don Martín Para que lo baile, para que lo goce Para que lo baile, para que lo goce Tengo que salir con el chorreado Anda, ruta, tígero ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué te la cogió? ¿Y suena el acordeo? ¿Y suena el acordeo? ¿Y suena el acordeo? ¿Y suena el acordeo? Ahí está hombre, gran cosa hombre, gran cosa Dura claveacta ¿Qué? Se llevó el pereque Y lo jueva A la próxima, güey. Creo que no va a haber doctor, no voy a curar este dolor. Te lo digo que no hay record, que aún me solo es lo mejor. Pero me molesta con el dedo que quiera, hasta vale el sol. Me mataste con silenciador, pero es una peli de terror. Y bo, 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 me mataste. Bo, 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 te pasaste. Andé, caminaste tus cosas que no voy a compararte. Con la misma, la vine a matarte, y ya te me pego, no puedes mirarte. Y bo, 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 me mataste. Bo, 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 te pasaste. Andé, caminaste tus cosas que no voy a compararte. Con la misma, la vine a matarte, y ya te me pego, no puedes mirarte. Quiero saber más de ti, pero nunca me cojo a mí. Estoy seguro que esta vez me toca a mí. Y tú me dijiste a mí que no, cuando yo me merecí un sí. Se paraste, córrete, te viniendo, pírate, que yo me canse de estrés. Ay, que tú me haces daño a mí, por eso tengo que decirte. Creo que no va a ver, doctor, voy a curar este dolor. Te lo digo que no hay rencor, que a mí solo es lo mejor. Pero me molesta con el dolor. Quien quiera tapar el sol, me mataste con silenciador, pero es una peli de terror. Y bo, 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 me mataste. Bo, 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 te pasaste. Andé, caminaste tus cosas que no voy a compararte. Con la misma, la vine a matarte, y ya te me pego, no puedes mirarte. Solo que hay fotos y recuerdos, incluso hasta los retratos. Llámame ese guión de tu vida, y remédame ese tu teatro. Y bo, 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 por eso de que estás mocho, chiquí. Dale, pistela, pistela, pistela. Te bailo, y le pa' rato, chocho. Oye, qué fuego. Y bo, 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 me mataste. Bo, 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 te pasaste. Andé, caminaste tus cosas que no voy a compararte. Con la misma, la vine a matarte, y ya te me pego, no puedes mirarte. ualesas de arriba en mí. muitasareas de arriba en mí. Sin millones, sin pa' rato, pa' rato Pa' que lo tome que por ahí, por ahí, por ahí Yo creo que no hay doctor Que voy a curar este dolor Te lo digo que no hay record Que aún me solo es lo mejor Pero me molesta con el dedo que quiera Tapar el sol Me mataste con silenciador Tú eres una peli de terror Si es por ahí, ¿vos dónde vas? Que por esa parte tú a mí Ya no quiero discutir de nada Es mejor que quede más como bien Mira, Chelito Uti Bien, Ernesto Rosa, Raulito Calentalo a timbo, Fernando Usa que lo venosito, otra cosa Bueno, ya terminamos la serie de Mister Increíble Latinoamericano Música completas Y lo mejor es que los videos explotaron de vistas Likes y estoy ganando muchos suscriptores Eso es porque YouTube los recomienda Y si es posible Puedo hacer Mister Increíble Europeo Música completas Si este video llega a los 30 likes Lo haré Y por último Miren la serie de Gonzalius Tecolosal Tiger Ya que Gonzalius también pertenece al canal Y me gustaría que comenten sus opiniones al respecto Bueno, nos vemos en un próximo video de Flaviatan HD Adiós